Para tomar magnesio no necesitas que te lo prescriba un médico. Vamos, que puedes ir al súper y comprarlo. Eso sí, el magnesio que encuentres en el súper... Pues qué lado no va a ser, que es como yo recomiendo. Por otro lado, y por desgracia, vivimos en un mundo de procesados, que hace disminuir nuestra cantidad de magnesio. Además, abusamos de ciertos medicamentos como, por ejemplo, el omeprazol, que aquí, por lo menos en España, se consume en exceso bajo mi criterio y disminuye muchísimo la absorción de magnesio. Podría ir siguiendo con causas. Por ejemplo, las personas mayores absorben peor magnesio también. Otra pregunta es, ¿yo misma me suplemento con magnesio? Sí, pero no lo hago siempre. Cuando estoy más cansada, más estresada, tomo magnesio. ¿Qué lado? Acuérdate. Cuando consumo alimentos ricos en magnesio, que si quieres me comentas y hablo de ellos, esos días no me suplemento. Importante, si te suplementas con vitamina D, tienes que tomar magnesio.